Terror en el pueblo Soy originario de Guerrero, de un pequeño pueblo junto a una montaña. Prefiero reservarme su nombre, pues el suceso que estoy por contar, aun cuando sucedió hace cerca de 20 años, muchas personas involucradas aún residen allí. Así que prefiero mantener su identidad en el anonimato. Puedo asegurar que esta historia es 100% verídica, ya que todo el pueblo fue testigo de los hechos. Todo comenzó cuando yo tenía apenas 12 años. Recuerdo bien que se soltó un rumor acerca de una vecina. Si mal no recuerdo, escuché que varias personas la sorprendieron en diversas ocasiones practicando brujería a altas horas de la noche justo a la mitad del panteón de la comunidad. Esto no alarmó realmente al pueblo. Si bien es algo fuera de lo común y que no está bien visto, se cree que solo afecta a las personas que realizan este tipo de prácticas. Sin embargo, los hechizos de esa mujer desataron el horror sobre el pueblo, pues a partir de que se descubrió a la mujer, una serie de sucesos paranormales fueron presenciados por todas las personas del pueblo. Muchas personas comenzaron a escuchar unos llantos aterradores por las calles y sobre todo en los lugares más apartados del pueblo. Y lo más aterrador, una extraña criatura que varios traseúntes aseguraban tenía la forma de una perra. Recuerdo que un vecino fue quien nos relató su testimonio por primera vez. El señor venía ya tarde de trabajar. Para ser exactos, pasaba de la medianoche. Entonces escuchó algo arrastrarse por las calles de terracería. Sonaba como si arrastraran un cuerpo pesado o una lona. Entonces vio a la horrible criatura. Dijo que el aspecto del animal era grotesco, extremadamente delgada, más que un perro. Parecía una anciana encorvada que caminaba de manera antinatural a cuatro patas y tenía una mirada en extremo amenazante. La extraña criatura comenzó a reírse en un tono macabro, lo que ocasionó que aquel hombre saliera corriendo. Muchas más personas relataron haber visto lo mismo. Escuchaban el cuero arrastrarse y cuando menos lo esperaban, se encontraban con aquella grotesca criatura. El terror se expandió por todo el pueblo a tal punto que nadie quería salir por las noches. Siempre se escuchaba el sonido de esa criatura recorriendo las calles. Incluso yo la escuché. Se dio la ocasión que hubo un velorio y en ese entonces se acostumbraba a velar a los difuntos hasta altas horas de la noche. Debido a la tristeza ante la muerte de la persona, no pensaron en aquel terror que acechaba al pueblo y de hecho no escucharon ni vieron nada extraño. Pero de repente, en una calle, escucharon el aterrador sonido. Mi madre y las demás señoras no podían dar crédito a lo que estaban viendo. A unos cuantos metros de ellas caminaba ese espantoso animal. Allí fue cuando se dieron cuenta de dónde provenía el extraño sonido. Ese sonido era causado por la piel que le colgaba exactamente en la zona del pecho. Mi madre y las demás señoras fueron testigos oculares de aquella horrenda criatura. Ellas dicen que parecía más un ser humano que un animal. Se quedaron paralizadas del miedo. De pronto, la criatura se giró a mirarlas. Abrió el hocico dejando al descubierto sus dientes maltrechos. Se burlaba de ellas con una mueca demoníaca. Al ver esa sonrisa, una de las señoras se desmayó. A partir de ese encuentro, los avistamientos fueron más constantes. Muchas personas tuvieron la mala fortuna de encontrarse con esa criatura. Lo peor de todo fue que muchas personas comenzamos a escucharla incluso en nuestros hogares. Esto era en verdad aterrador. No querías estar solo y siempre existía el temor a que la perra se te apareciera. Algunas personas comenzaron a morir en circunstancias extrañas y durante los velorios se veía a la perra rondando. Nadie en el pueblo sabía de dónde salía o dónde se escondía. Simplemente aparecía a altas horas de la noche, siempre acompañada por este aterrador sonido. Una noche, un vecino envalentonado por el alcohol decidió salir a cazar a la perra. Este hombre era dueño de un hermoso caballo, enorme y fuerte. Montó en su caballo y salió en búsqueda del extraño animal. Cruzó por todo el pueblo, pero no lo encontraba por ningún lado. Pareciera que sentía miedo de aquel hombre. Él tomó una vereda que desemboca directamente en el panteón. Fue allí donde escuchó tan característico sonido. Localizó al animal justo detrás de unas tumbas. El hombre desenfundó una pistola que carga siempre. Él era un hábil tirador, así que rápidamente apuntó su arma directamente a la horrenda criatura. Pero, como cosa del diablo, el arma no logró accionarse. Giró el tambor pensando en que aquel tiro se pudo atorar, pero ningún tiro logró salir. El hombre maldijo y volvió a enfundar su pistola. En eso, el animal se echó a correr. Apuró a su caballo para seguir a la criatura, pero el corcel se detuvo abruptamente. Estaba muy nervioso. Bajó del caballo. Tomó un mecate que cargaba con él. En eso, el caballo salió corriendo de allí. El hombre siguió a pie tras la perra. De repente, notó que la criatura se detuvo. De un tiro certero logró lazar a la criatura. Con mucha fuerza logró arrastrarla varios metros. Pero, de un momento a otro, aquella criatura comenzó a oponer resistencia con una fuerza sobrenatural. Parecía como si pesara lo mismo que un becerro. El hombre tiró con más fuerza, pero llegó a un punto donde no pudo resistir más. El mecate le quemó las manos y la criatura logró huir arrastrando el mecate por el suelo. El hombre se dio provencido y regresó caminando a su casa. A la mañana siguiente, yo mismo vi el estado en el que encontraron al caballo. Como les dije, el señor era mi vecino. El animal estaba muerto y su cuerpo parecía un globo. Estaba todo inflado. Fue triste ver en ese estado a ese corcel, pues, mientras estuvo vivo, era un espécimen hermoso. Esa misma mañana, varias personas del pueblo llegaron con la noticia de que encontraron el cuerpo de una mujer muy cerca del panteón. Fue muy extraño. El cuerpo pertenecía a la mujer que descubrieron varias veces realizando brujería. La mujer tenía abierta la cabeza con varios golpes, más un pie roto, entre otras heridas. Tiempo después, mi vecino se tiró al vicio. No sé si sería por la tristeza de haber perdido a su caballo, o como una especie de maldición por haberse enfrentado a esa aterradora criatura. Sin explicación alguna, el hombre se fue del pueblo y jamás regresó. Hasta ahora no volvimos a saber nada de él. Esta historia aún hoy en día se sigue recordando y contando con temor. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Mauricio Farfán. Gracias por ver el video.